A todos y a todas, muchísimas gracias por haber venido. Lo que vamos a hacer hoy aquí es presentar dos libros, dos libros que han salido auspiciados y que han crecido un poco dentro de FUEM. FUEM, para quien no lo sepa, es una organización, es una fundación que trabaja temas de sostenibilidad, cohesión social y democracia y lo hace a través de dos actividades. Una es la actividad educativa, es decir, tenemos tres centros educativos que van desde infantil hasta bachillerato, también pasando por las formaciones profesionales en uno de los centros, también la etapa 03. Y por otro lado, la investigación en temas que tienen que ver con toda la crisis ecosocial, ahora hablaremos. Y lo significativo, lo singular de FUEM es que básicamente hemos hecho de la interacción entre esa dinámica educativa y la crisis ecosocial y sus trabajos, resistencias y salidas como el elemento de singularidad. Estos dos libros van a ser presentados por Alicia de Blas, que es autora de uno de ellos, y por Luis González Reyes, que ha sido una de las personas que ha impulsado, ha dinamizado junto con otras, ya os lo contará él después, el segundo que presentaremos. Y yo lo que quiero hacer es simplemente poner un poquito de marco por qué un libro sobre propuestas para educar con perspectiva de género, es decir, con perspectiva feminista, y por qué un libro que habla de cómo ecosocializar o cómo incluir toda la dinámica de la verdadera guerra contra la vida que estamos viviendo, por qué tienen sentido, por qué le damos valor, por qué hemos querido hacerlo y por qué además nos parece que están tan absolutamente relacionados. No son dos libros que presentemos a la vez, sino que son dos miradas sobre una misma crisis, sobre esa guerra contra la vida que presentamos a la vez. Bueno, comenzamos así, comenzamos planteando que estamos viviendo un momento de guerra contra la vida. Tenemos que recordar permanentemente en la cultura en la que vivimos que somos una especie viva, una especie viva inserta en un medio natural, inserta en una naturaleza de la cual formamos parte y de la que obtenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener nuestra vida, también la del resto del mundo vivo, la del resto de animales y plantas. Y pertenecer, estar insertos en este medio natural significa que estamos irrevocablemente unidos a un rasgo que tiene esa naturaleza de la que formamos parte, que es el de tener límites físicos. Nuestro planeta tiene límites físicos y, por tanto, sobre un planeta con límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede pensar crecer de forma ilimitada. Ni nuestra especie, ni ninguna otra, ni, por supuesto, el conjunto del sistema económico, de ningún sistema económico, pero en concreto del sistema económico capitalista en el que nosotros y nosotras vivimos. Pero, además, no solamente vivimos insertos en ese medio natural del que obtenemos todo lo que necesitamos, sino que vivimos, insertas e insertos, en un medio social que garantiza, entre otras muchas cosas, la posibilidad de poder mantener cotidiana y generacionalmente la vida. Los seres humanos somos seres radicalmente vulnerables, radicalmente finitos y no podríamos sobrevivir a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, si no fuera por la intensa cantidad de tiempo de trabajo que otras personas, mayoritariamente mujeres en el marco de las sociedades patriarcales, dedican para el cuidado y la atención de estos cuerpos, insisto, vulnerables y finitos. Por tanto, somos ecodependientes y somos interdependientes. Esto nos hace concluir que la vida humana, nuestra vida, la vida de cualquiera de las personas individuales que estamos aquí, no es en absoluto una certeza por el hecho de haber nacido, es una posibilidad y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno que garantice esa interacción con la naturaleza para obtener todo lo que necesitamos para mantener las condiciones de vida y que se dé en ese entorno social que, entre otras cosas, garantice el marco de relaciones necesario para que se reproduzca cotidiana y generacionalmente la misma vida. Por tanto, esto nos induce a pensar que, en contra de lo que hemos hablado tantas veces de la necesidad de sostener heroicamente el planeta, el planeta no hay que sostenerlo, se sostiene el solo. Y más bien lo que tenemos es la necesidad de pensar cómo vamos a sostener nuestras vidas en un planeta que ya está translimitado y en un marco cultural que directamente le ha declarado también la guerra a la posibilidad de mantener vínculos y relaciones para poder tener vidas y no cualquier tipo de vidas, decimos vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas. Bueno, pues la economía y la política hegemónicas, las que hoy más o menos se imponen a través de todo tipo de mecanismos, algunos muy sutiles y culturales y otros, sin embargo, tremendamente materiales y violentos, esa cultura y esa política se ha desarrollado, se desarrollan directamente de espaldas a esas bases materiales que sostienen la vida, directamente en contra de ellos. Se sostienen extrayendo cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre hasta haber llegado a una situación de agotamiento, de translimitación, digamos, de muchos de esos bienes naturales, pero no solamente de aquello, extrayendo aquello que es, digamos, agotable, sino también alterando los propios ciclos naturales que explican por qué estamos vivos, la polinización, la fotosíntesis, el ciclo del agua, que son ciclos absolutamente increíbles y maravillosos, o sea, es increíble ver en qué marco de diversidad, en qué marco de belleza y de complejidad de la vida estamos insertos, insertos y a qué velocidad, digamos, estamos destruyendo, digamos, esa posibilidad de mantenernos, ¿no? Y además de destruir esos ciclos naturales, de alterarlos y además de agotar esos recursos finitos, también se ponen en riesgo todo el marco de relaciones, todo el marco de vínculos que permiten que existamos como especie, ¿no? Por eso decimos que se declara la guerra a la vida. Vivimos una triple guerra, una guerra convencional, que son las guerras que históricamente hemos conocido y hemos estudiado más, que son las guerras por el territorio, por los recursos, por los bienes. Una guerra que estamos viviendo en el momento actual también contra los derechos políticos y económicos de las personas. Así vemos cómo se van recortando derechos, cómo tenemos leyes mordaza, cómo tenemos, digamos, estos tribunales que de alguna manera sentencian como sentencian, que tienen sesgo patriarcal, que tienen sesgo, digamos, antiecológico, que tienen un sesgo absolutamente racista, de racismo institucional y colonial, ¿no? Digamos, tenemos esa segunda forma de guerra y hay una guerra también a veces más difícil de ver, que es la guerra contra los vínculos y contra las relaciones, ¿no? Como luego veremos y comentará Alicia, a mí me parece que el libro que presentamos hoy hace una buena aportación para tratar pedagógicamente, digamos, de cómo construir esos vínculos y relaciones de una forma sana, de una forma, digamos, que ponga esa vida en el centro, ¿no? En ese marco de guerra también contra los vínculos y de las relaciones, estamos viendo cómo se criminaliza la solidaridad, cómo se criminaliza precisamente la interdependencia y el estar unas con otras, ¿no? Estos castigos que vemos a las personas que ayudan a las personas migrantes, que no dejen salir los barcos que rescatan personas, que se pueda meter en la cárcel o se pueda pretender meter en la cárcel, criminalizar de alguna manera la solidaridad, es como lo más degradante que puede hacer desde mi punto de vista un gobierno o que puede hacer alguien que legisla, es decir, cuando ya la propia legislación, el propio derecho no garantiza la vulnerabilidad de las personas, no garantiza el derecho a ser vulnerable, sino más bien se convierte en un instrumento que reprime el conflicto, que lo oculta, además, digamos, lo oculta y lo reprime, poniendo el peso y poniendo la carga máxima sobre las personas más vulnerables, yo creo que nos encontramos ante un marco, digamos, de democracias vaciadas o de sociedades, digamos, que corren el riesgo de caminar hacia una situación de naufragio antropológico, ¿no? Es importante pensar y entender cuáles son los mitos, cuáles son las creencias, cuáles son esas construcciones culturales que de alguna manera sostienen esta guerra contra la vida, ¿no? Y que hacen que mayoritariamente no seamos capaces de ver cuáles son sus causas y, por tanto, poder actuar ante ellas. Decimos que es importante verlo porque la crisis que vivimos, dicen muchas personas, que se transforman de una pasa de ser una crisis global a ser una crisis civilizatoria en el momento en el que, a pesar de su manifiesta gravedad, permanece social y políticamente inadvertida. Es decir, intuimos muchas cosas que no funcionan bien, pero resulta difícil comprender en qué medida hemos construido un modelo que es que globalmente, estructuralmente, se desarrolla en contra de esas posibilidades de mantener vida buena, ¿no? Ahí nos encontramos mitos, por ejemplo, como el de la producción. El hecho de que nuestra economía haya reducido el concepto de valor al concepto de precio. El hecho de que nuestra economía diga que solamente tiene valor y, por tanto, forma parte del campo de estudio económico aquello a lo que se le puede asignar un precio. Y nos encontramos con que, de repente, la fotosíntesis, el ciclo del agua, la capa de ozono, la regulación del clima o el trabajo que hacen mayoritariamente mujeres, esas mujeres que llamamos amas de casa, que en muchos casos pasan 50 años de su vida estando disponibles 24 horas al día y 365 días a la semana, ese trabajo, como no tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema, ni tiene valor ni es visible. Ese concepto de valor ha acuñado un concepto de producción que en este momento no nos permite saber en qué medida se destruye la vida. Llamamos producción solo a lo que hace crecer la economía. Llamamos producción solo a lo que tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema. Y, por tanto, dejamos de preguntarnos, al mirarlo solamente en términos monetarios, a medirlo solamente en euros, qué necesidades, qué vidas y cómo se reparte lo producido. De esa manera, podemos hablar de producción de armamento y de producción de calabacines sin poder distinguir entre ambas producciones, porque ambas se miden solamente en euros. Y como lo que deseamos es que suba al máximo la dimensión que crea valor en el mercado, que son los euros, dejamos de poder distinguir entre aquellas producciones, dice Jorge Rietzman, que nos acarician y las que nos aplastan. Aquellas producciones que sirven para satisfacer necesidades si están repartidas y esas otras producciones que hacen crecer la economía, pero que destruyen las posibilidades de vida en el presente y, desde luego, también en el futuro. Ese concepto de producción acuña un mito, que es el mito del crecimiento. Esa idea, esa fantasía de que el hecho de que la economía crezca siempre es bueno en sí mismo, porque lo que crece es la dimensión que crea valor en el mercado, que es la monetaria. Esa forma de concebir la economía no es solamente un elemento natural, sino que también genera una antropología, una subjetividad, una forma de ser persona. Esa manera de concebir la producción lo que hace es que interioricemos el valor del dinero como algo sagrado. Por encima de necesitar agua, alimentos, cuidados, por encima de necesitar reconocimiento personal, por encima de necesitar autoestima, de necesitar relaciones, al final lo que consideramos socialmente es que necesitamos dinero. Y puesto que es dinero lo que se necesita, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Entramos en una especie de lógica sacrificial en la cual podemos renunciar a derechos laborales, podemos renunciar a nuestras libertades, podemos renunciar a producir aquellas cosas que tienen sentido para la vida, podemos llegar a legitimar, algunas personas llegan a legitimar y a justificar el porqué, digamos, las mujeres están sometidas en una sociedad patriarcal, se llega a justificar, digamos, las diferentes violencias. Todo merece la pena y puede ser justificado si la contrapartida es el crecimiento económico. Y esa es una herramienta brutal de disciplinamiento. Es una herramienta brutal de disciplinamiento de la que nos impregnamos en los medios de comunicación, en las relaciones laborales, en el mundo que tenemos alrededor y, por supuesto, en el sistema educativo. Un sistema educativo que de alguna manera está también orientado, yo en esto no voy a entrar, luego entrarán más Luis y Alicia, está orientado básicamente al crecimiento económico y a que unas cosas tengan más valor que otras. Al medir de esta manera es que al final unas vidas valen más que otras. Directamente la vida de los sujetos occidentales, blancos, burgueses, valen más que la vida de los sujetos racializados. La vida de los hombres vale más que la vida de las mujeres. La vida de los sujetos heteronormativos vale más que la vida de los sujetos que saltan por encima de las divisiones binarias sexuales. La vida de los seres humanos vale mucho más que la vida de los animales y en ese marco jerárquico que no admite diálogos ni diferencias entre unos y otros. Lo que sucede es que las vidas que valen más son las vidas alrededor de las cuales se construye la economía, el derecho, la política y las vidas escondidas, las vidas subordinadas, las vidas subyugadas son las que terminan sosteniendo todos los tipos de vidas pero de una forma absolutamente subordinada, como digo, generando una dinámica tremendamente violenta que se plasma en violencias reales y físicas pero también en violencias simbólicas, en violencias estructurales. Digamos que el mundo occidental, la cultura occidental de la que emana y de la que ha nacido toda esta visión de la ciencia en la que se han anclado estas miradas sobre la naturaleza y sobre los cuerpos, en la que se han anclado también estas miradas sobre el valor, es una mirada que se ha acostumbrado a mirar el mundo y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y con esos tres ejes todo, absolutamente todo, se convierte en una mercancía o en un medio que tiene sentido en la medida en la que genere valor medido en términos económicos. Tenemos derecho a la ciudad si somos consumidores. En el momento en el que somos personas consumidoras fallidas ya perdemos el derecho a esa ciudadanía, por así decir. Todos estos elementos son los que marcan la dinámica de guerra contra la vida. Y todos estos elementos son los que de alguna manera se quieren revisar en los textos que se han hecho. Y se quieren revisar no solamente para mirar aquello que hay que deconstruir, que es mucho y es central, sino también precisamente para poner el foco en lo invisibilizado. Poner el foco en las resistencias, en las otras miradas, en los pueblos y las epistemologías del sur que saben vivir de otras maneras, con cosmovisiones diferentes. En la mirada de las mujeres, en la mirada del movimiento feminista, que directamente no es que simplemente pretenda dar, como muchas veces se intuye cuando dicen el feminismo como el machismo, pero al revés, es la cosa que se escucha tanto, sino que de alguna manera lo que hace es dar un jaque mate a esta organización social, cambiar radicalmente las prioridades que la organizan. También hay que ponerle foco a esto, digamos, en el espacio educativo. Probablemente somos, lo decíamos en un libro también que salió auspiciado por FUE en el año pasado, somos probablemente una de las únicas culturas del mundo que educan a sus personas más pequeñas en contra de su propia supervivencia. Somos probablemente una de las únicas culturas del mundo que tratan de incorporar todas estas miradas que nos llevan directamente al colapso antropológico y al colapso ecológico y económico también, que intentan seguir inoculándolas en las personas como si fueran el pensamiento único, como si fueran una única verdad, como si fueran una especie de religión civil a partir de la cual podemos construir básicamente la vida. Digamos que con esta mirada que queremos poner, lo que pretendemos es poner la vida en el centro. Lo que pretendemos es precisamente colocar ese enfoque de la sostenibilidad de la vida como una prioridad. Y pretendemos hacerlo, ahora que está tan de moda la palabra, sin ningún tipo de adoctrinamiento. No queremos convencer a nadie de nuevas miradas y nuevas religiones. Lo que queremos es abrir preguntas. Lo que queremos es iluminar aquellos espacios que han permanecido a oscuras, que permanecen a oscuras. Lo que queremos es que las personas tengan herramientas para comprender qué tienen en común los chalecos amarillos, con los huachicoleros que roban gasolina en México, con los feminicidios que se extienden en todos los lugares del mundo, con los despidos de Alcoa, con el cierre, la amenaza de cierre de las refinerías, con la construcción de infraestructuras en plan masivo, con los procesos a los que nos vemos abocados tratando de adaptarnos al cambio climático. ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Cómo podemos salir de esa cultura de guerra generando al revés una cultura de paz, una cultura de amor por la vida y por la gente? Queremos también que que se conozcan todas esas resistencias y que se experimenten, se prueben y se pongan digamos en el centro también las capacidades que tienen las personas para desobedecer, para trasgredir, para construir en común, para interpelar, para dudar. Todos esos elementos están también creo yo en las dos obras que se quieren presentar hoy. Y termino con un pequeño cuentecito, ¿no? En la mitología greva, que tiene tantas cosas tan súper interesantes y de la que saca siempre tanto se cuenta el mito del nudo gordial, ¿no? Gordias era un señor que era campesino y en Frigia llevó su carro al centro de la ciudad y ató al carro con un nudo, el nudo más perfecto jamás hecho. Un nudo trabajoso, un nudo que tardó mucho en hacer un nudo que había que deshacer con muchísimo cuidado, un nudo que era un nudo realmente firme, realmente fuerte, ¿no? La cultura de los nudos ha sido una cultura central en muchísimas sociedades, ¿no? Los nudos de los marineros, los nudos para... La cultura de nudos es una cultura que requiere tiempo, que requiere saber hacer, ¿no? Bueno, ese carro que había atado Gordias permaneció allí durante muchísimo tiempo hasta tal punto que el rey de Frigia estableció de alguna manera que era como la gran prueba que tenía que pasar cualquiera para poder, digamos, conquistar la ciudad. Se decía que nadie podría conquistar jamás la ciudad de Gordias si no era capaz de deshacer el nudo gordiano. Por allá pasaron montones de conquistadores que básicamente no fueron capaces de deshacer el nudo y Frigia permaneció en paz, ¿no? Hasta que llegó Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, el rey de Frigia, le planteó que tenía que deshacer el nudo gordiano, se quería conquistar, Alejandro intentó deshacerlo, aquello era francamente difícil y lo que hizo fue sacar una espada y pegar un tajo, ¿no? Entre tejer y tajar solamente hay dos letras de diferencia, pero es una cultura radicalmente diferente. Tenemos por delante la cultura de tejer, que es la que permite sostener la vida. Y al lado tenemos la cultura del tajo. Lo que hagamos, no solamente en las escuelas, pero muy centralmente en las escuelas, puede hacer que pasemos de la una a la otra. Yo creo que merece la pena muchísimo hacerlo. Así que yo ahora lo que hago es le paso la palabra a Alicia y que ella hable de uno de los libros que os queremos comentar. Gracias. Aplausos A ver, si me escucháis así bien. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno. Yo había traído unas cuantas imágenes que se van a proyectar en esa pared y que siento mucho que algunas personas no vais a poder ver bien, pero bueno, no sé si luego yo comparto todo, pero no sé de por qué día podríamos hacerlo, pero bueno, se parece que hay unas imágenes. Un poco para ejemplarizar las distintas propuestas que incluye el material. Bueno, estoy me siento, estoy muy emocionada, la verdad, y muy feliz por ver a tanta gente bonita aquí y también por estar con Jay y con Luis, que también me hace muchísima ilusión. Y también estoy muy agradecida a África también, que quería mencionarte, África Planet, que cuando el material de las 71 propuestas ya dejó de estar en mis manos y en las manos del grupo de trabajo sobre género de Fuen, que fue un poco el organismo del que, sobre todo, pues la persona que lo ha cuidado, que lo ha quemado y que le ha dado cuerpo también y materia para que nos lo podamos llevar a casa de África, así que gracias. Y decía que este material tiene mucho que ver con el grupo de trabajo de género de Fuen, porque fue un encargo de ese grupo que venía trabajando en la manera de incorporar el enfoque de género a los coles. Después de proponer actividades o organizar celebraciones por el 8 de marzo, por el 25 de noviembre, por el Día del Medio Ambiente, pues llegamos a la conclusión de que si queríamos realmente que el trabajo del grupo tuviera impactos, que fuera transformador, que cambiara cosas realmente en el día a día de los coles, teníamos que abordar distintos ámbitos de ese día a día y al final la práctica educativa que llevábamos a cabo el profesorado. A pesar de que en el grupo hay profesorado, pero también hay alumnado, hay familias, hay personal de administración y servicios, hay personal de la fundación, lo cual es un grupo muy diverso, pero nos propusimos ofrecerle al profesorado en concreto un material que pudiera servir de referencia para su práctica, que tuviera algunos elementos de reflexión, que tuviera algunas herramientas de análisis conceptual, poquitas y sobre todo que tuviera muchas propuestas prácticas que llevara a su aula. Además que lo hiciera en pocas páginas, que es una cosa muy importante cuando hablamos de profesorado, porque hay que leerlo en esos espacios que no son muchos que tenemos para leer. Bueno y así surgieron las 71 propuestas para educar con perspectiva de género. Y a qué nos referimos o a qué me refiero con eso de educar con perspectiva de género, pues básicamente es lo que toda la vida se ha entendido por coeducar, que es el nombre más del ámbito educativo y más artesano quizás. Coeducar es educar con un principio de igualdad a personas que son diferentes y en este caso atendiendo especialmente a su diferencia sexual. Una diferencia sexual a partir de la cual en nuestro sistema se ha construido una serie de complejos mandatos de género, siempre binarios, que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo comportarnos, qué espacios habitar, a qué dedicarnos e incluso a quién amar. Pues pudiera pensarse que con la generalización de la escuela mixta estos mandatos de género que están en la base de la desigualdad de género que vivimos en nuestra sociedad se habrían eliminado, que con la escuela mixta la igualdad real estaría un hecho, pero comprobamos que no es así, que la igualdad formal no ha dado paso a la igualdad real y que en nuestras escuelas todavía se transmiten, se viven mandatos de género, que los chicos y las chicas no disfrutan de las mismas oportunidades ni reciben los mismos mensajes y que personas homosexuales, bisexuales o trans, no encuentran referentes con los que identificarse y a partir de los que autoafirmarse. Por eso, digamos que la idea de la que parte el material es simplemente que no somos, no podemos enfadarnos en un sistema binario, género no es eso, no es dos opciones, sino una enorme diversidad de maneras de ser. Y para coeducar entonces necesitamos deshacernos de todos esos mandatos que están en nuestra sociedad y por lo tanto también en nuestras escuelas y por lo tanto también en las cabezas, en las mentes, en los cuerpos de educadoras y educadores. Necesitamos hacernos conscientes de en qué estamos educando cuando ni siquiera somos conscientes de que estamos educando y mirarnos con una perspectiva crítica que desvele lo que está oculto, que deconstruya todo ese sistema binario, que deje de hacer normal lo que no es más, lo que sea normativizado pero que no es más que un sistema rígido y a esa perspectiva crítica es a la que nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género. Y entonces el material está planteado a partir de esta idea en base a cuatro estrategias que se pueden desarrollar en seis ámbitos diferentes de la vida de un cole. Entonces voy a contaros primero las estrategias y luego un poco cómo plantearlas en cada uno de los ámbitos porque ya digo que es muy práctico y va muy a lo concreto. La primera estrategia aborda directamente la cuestión de los mandatos de género. La imposición de los mismos limita las oportunidades de desarrollo de todas y de todos pero es que además genera rechazo e invisibilización para aquellas personas que no cumplen con los estereotipos o roles que se les imponen por su sexo o porque su expresión o identidad de género o porque su orientación sexual no encuentra cómodo en esa normatividad establecida. Y esta falta de referentes, esta falta de aceptación, de reconocimiento es una forma de violencia de género que no solamente causa mucho sufrimiento en las personas que lo sufren sino que además impide el pleno ejercicio de sus derechos, en concreto del derecho a la educación. Por eso la primera estrategia va dirigida a reconocer y respetar la singularidad de las personas, a aplicar también un principio de equidad para que cada persona pueda recibir la atención y la piel y la acción educativa. que específicamente necesiten para desarrollar todo su potencial para llegar a convertirse en una persona autónoma, libre y humildemente feliz. Y para que la diferencia no sea entendida como la causa de la desigualdad y por lo tanto la igualación no sea la única vía de llegar a la igualdad. No sé si me he explicado, sí. Nos gusta la diferencia, la singularidad y por eso creemos que es imprescindible reconocer la diversidad en nuestros coles. Empezando por el hecho de que hay niñas con pene y niños con vulva y necesitamos que estén, que encuentren referentes. También dando por hecho que parte de nuestro alumnado será homosexual. Kika Zumero, que es una maravillosa educadora, muy inspiradora, habla de presunción de heterosexualidad por parte del profesorado, también por parte de otros montones profesionales. De hecho, ya pone el ejemplo de cómo, si le preguntas a un ginecólogo o a una ginecóloga cuántas mujeres homosexuales pasan por su consulta, a lo mejor te dicen, ah sí, el año pasado tuve una paciente. Pues en los coles nos pasa lo mismo. Damos un poco por hecho que nuestro alumnado es heterosexual, en realidad damos por hecho que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es la de, me estoy dirigiendo a la clase, a mi grupo dando por hecho que son todos heterosexuales. Le estoy hablando a las niñas de, si tienes un novio, y a los niños, si tienes una novia, y estoy proponiendo modelos que se salgan de la heteronormatividad. Esa imagen es de un corto muy bonito, muy cortito, que se llama Ina Harbit, pero que habla del enamoramiento de dos niños en una escuela. La presunción de heterosexualidad nos lleva hasta el punto de mandar circulares a las casas donde también hay una presunción de que todas las familias son heterosexuales. En esa, por ejemplo, que es una autorización de un centro de la Comunidad de Madrid, dice, autorizo a mis hijos, además también hay varones, como hijos y alumnado, a salir fuera del horario, no sé qué, y luego dice, fecha y firma de ambos progenitores. Y dices, ¡ay, lo han intentado! Ya, están dando por hecho que las familias tienen siempre dos progenitores. Pero, bueno, no, pero abajo pone el padre y la madre. Con lo cual, el alumnado, que no pertenezca a una familia con padre y madre, va a encontrar muchas dificultades para sentirse reconocido, no sé, circular, aceptado, para contar que mi familia no es así, e incluso para el día de mañana tener un proyecto de familia que no pase por esa estructura. Entonces, primera propuesta que tendríamos que hacer. La otra tiene que ver mucho también con lo que se llama expresión de género, la manera en la que nos construimos, como las elecciones que hacemos, por ejemplo, en cuanto a nuestra orientación vocacional y que de alguna manera se acompañan desde los centros educativos. A partir de un cierto momento, los niños y las niñas se preguntan mucho qué voy a hacer de mayor y qué voy a estudiar. Y cómo orientamos esas expectativas, cómo detectamos los talentos, son acciones que están muy atravesadas por estereotipos y por roles de género. Necesitamos también aprender a identificarlos y a combatirlos. La segunda estrategia tiene que ver con el reconocimiento a las mujeres. Es decir, digamos que a partir de esa binaria exposición de mandatos, pareciera como que es una limitación de las infinitas maneras en las que podemos interpretar nuestra diferencia sexual. Y solo hubiera dos opciones, ¿no? Pero es que además estas dos opciones están jerarquizadas, lo sabemos, ¿no? En el patriarcado, lo que tiene que ver con los varones y lo que les es propio, ocupa un lugar de centralidad y de superioridad con respecto a lo que es propio de las mujeres. Y en esto se concreta muy claramente en el fenómeno del androcentrismo, ¿no? En el cual todo lo que es propio de los varones se confunde, se toma como referente de la totalidad de la experiencia humana. Un ejemplo es esta imagen que estamos muy habituados a ver sobre la evolución del ser humano. ¿No? ¿Alguna vez habéis visto una imagen en la que no sea representada por un varón que camina cada vez más herido? No, yo solo la he visto una vez. En el Museo de la Evolución de Burgos hubo una exposición que específicamente hablaba de la perspectiva de género. O sea, era una exposición específica, no era todo el museo, pero por lo menos dibujaron la evolución de la especie humana en forma de mujer. Yo en ese momento además me enteré de que cuando se encuentra un resto arqueológico, un resto humano que no se sabe, o bueno, de homínidos anteriores, que no se sabe identificar, se le asigna al sexo masculino por defecto. Por defecto. Más allá de los defectos. Y claro, yo una vez entré en un debate, ¿no? ¿Qué más da? Es que da. Esa es la perspectiva del género. Es que da, porque de la evolución de los cuerpos depende también, por ejemplo, la evolución de las estructuras sociales. De cuánto maduro o inmaduro nazca una cría de ser humano, dependerá cómo se organice su comunidad para criarlo, ¿no? Luego, este es un ejemplo de cosas que no nos pueden seguir pasando, que necesitamos no concebir a lo propio de los varones como representativo de toda la especie humana. Es difícil cuando en los libros de texto solo el 12% de los personajes que aparecen son mujeres. Solo el 12%. Por ejemplo, en ese libro de lengua de la ESO, dice, pido la palabra, y entonces, pues el acto de comunicarse en un entorno político, probablemente de toma de decisión, es un algo que corresponde exclusivamente a un montón de señores con traje. Blancos, probablemente, pero las otras va a ver desde aquí. Pero es que además, en el libro de al lado, que es un libro de quinto de primaria, de licencias naturales, cada tema va ilustrado con la figura de una personalidad, ¿no? Dicen, locos por la ciencia. Y son locos, tenía conciencia, utilizando el masculino, porque son Ramón y Cajal, Fleming, Cousteau, Darwin, Edison, y no me acuerdo quién era el otro. Bueno, no ha habido ni una sola mujer que fuera loca por la ciencia, que pueda ser referente, tenida en cuenta en el libro de Naturales, no podían haber hablado de Jane Woodward, por ejemplo, en vez de Woodard, en vez de Cousteau, al hablar de los ecosistemas, o de, a mí me gusta mucho una mujer que se llama María Sibila Merián, que es una mujer del siglo XVIII, una ilustradora de la naturaleza maravillosa y que además fue una de las primeras entomólogas, la persona que descubrió la metamorfosis de las mariposas, no está en ningún libro. Bueno, cuando estudiaba los invertebrados, podría venir a cuento, ¿no? Y así de paso las niñas pensarían que tienen algo que ver con los descubrimientos científicos. ¿Cuál es su apellido? María Sibila Merián. Muy recomendable. Yo la descubrí en el libro de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que es otra cosa muy recomendable. Bueno, pues esta ausencia de mujeres podría parecer poco relevante. Será que no están porque no han llegado, porque no han sido importantes, pero lo cierto es que las ha habido, las ha habido muy importantes y entonces puede ser objeto de estudio preguntarnos por qué no están ahí. Incluso por qué en unas sociedades estaban y no en otras, que si así combatimos la idea de que la historia va siempre hacia adelante, que este mito del progreso en el que todo siempre es mejor que lo pasado, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es cuando tratamos pintores como Veronese, pero no conocemos a Artemisa Gentileschi. Los dos pintaron el pasaje de la casta Susana, uno para mayor goce de quien le encargará el cuadro, probablemente un burgués o un noble que quería ver un desnudo un tanto erótico en su salón, y otra representó una violación, que fue lo que es el pasaje de la casta Susana. La perspectiva de Artemisa es imprescindible. Necesitamos tener mujeres en el currículo y en los coles porque nuestra experiencia vital aporta una perspectiva diferente, en concreto la de la violencia sexual. Si en los coles hubiéramos aprendido a diferenciar lo que es una mujer que está siendo violentada y que no da consentimiento, pues probablemente luego tendríamos muchas menos dificultades para diferenciar eso de un cierto consentimiento sexual, por ejemplo cuando seamos jueces, digamos, de una Suprema. Pues por eso la segunda estrategia de nuestro material es visibilizar a las mujeres, darles espacio, mostrarlas como sujetos activos, protagonistas, cuestionar esa aparente neutralidad de las ciencias, ofrecer referentes de mujeres sabias, creativas, empoderadas, y también de hombres que las han reconocido como tales. Pues una de las consecuencias que tiene el pensamiento antrocéntrico sería la minusvaloración de uno de los ámbitos que son característicos de la experiencia femenina del mundo, como son los trabajos y saberes que tienen que ver con el cuidado, con todas aquellas actividades que están destinadas a sostener la vida, una vida que, como nos ha contado Yayo, es vulnerable, aunque nos cueste reconocerlo, y que si no se sostiene no es viable. Es decir, todas esas actividades que son absolutamente imprescindibles para el sostenimiento de las sociedades y de cualquier otra actividad que realicemos son invisibles en el currículum. Son invisibles y son... no existen, pues tampoco tienen valor ninguno, ¿no? Por ejemplo, en un libro de Ciencias Sociales de quinto de primaria se describe, bueno, se diferencia entre población activa e inactiva, la activa aquella que tiene capacidad de trabajar, la inactiva la que no puede o no cobra, y entre ellas, como podéis ver, las amas de casa. Bueno, las amas de casa, los jubilados, los menores de 16 años, es decir, que podríamos analizar toda esa bolsa de seres pasivos que no tienen capacidad para trabajar, que son inactivos, que no hacen nada a lo largo del día, qué visión mercantilista está detrás de todo este planteamiento, pero en concreto, lo que tiene que ver con los cuidados y con las actividades que sostienen la vida, qué terrible valoración del trabajo de las amas de casa. Aunque, por otro lado, es la que realiza la EPA, la Encuesta de Acuación Activa, probablemente porque las personas que trabajan en el INE se educaran con estos mismos libros de texto. Además de llamar la atención sobre la necesidad de visibilizar los cuidados, otra cosa que todavía estamos aprendiendo en los coles es, por ejemplo, este es un libro de sexto y dice, ejemplos sobre conjunciones copulativas. Ella trabaja y se ocupa de la casa y atiende a los niños. Esta conjunción copulativa, que se llama polisínteto, porque tiene, como es que repite la I, se puede dar también en negativo, y entonces el ejemplo es, él no cocina, ni se ocupa de la casa, ni atiende a los niños. Que ya como referente es indignante, ¿no? O sea, podrían haber tenido la mínima sensibilidad o saber que lo íbamos a sacar para haberlo cambiado, pero no. Yo, a lo que más me interesa a mí de estos años es que ella trabaja, pero cuando queremos convertir la frase en negativa, no vamos a poner que él no trabaja, porque los hombres trabajan siempre. Eso es lo que nos enseñan los libros de texto. Las mujeres podemos no trabajar, pero los hombres, ¿todo bien? Pero los hombres no pueden no trabajar, entonces él no cocina. Bueno, bien, esto es tolerable. Es porque el trabajo de verdad es el que realizan los varones, y no las mujeres, que además son las principales, las personas que principalmente asumen los trabajos de cuidado, probablemente por eso permanezcan en la invisibilización y en la infravaloración. Y ya, para rematar lo que nos enseñan los libros, bueno, no, esto no es lo que nos enseñan los libros, esto es lo que nos enseña el currículum. No, no penséis que esto lo ponen en el currículum. Esto es lo que nadie sabe descifrar, porque nadie aprendió en el cole qué había que hacer para lavar la ropa. Porque el cole, el currículo, no nos explica cómo sostener la vida, cómo limpiar nuestra casa, cómo cocinar una cocina saludable y sostenible, cómo lavar nuestra ropa, incluso cómo hacer nuestra ropa, porque no enseñamos a coser un roto de unas mallas o de unas medias, las tiramos y compramos otras. Si aprendiéramos cosas tan útiles para la vida como estas, probablemente no tendríamos que seguir llamando a nuestra madre, que al final es lo que hacemos casi todas las mujeres, en algún momento de nuestra vida. Y así pasa la sabiduría de generación en generación. Pero podríamos promover la corresponsabilidad de un reparto más equitativo. Un ejemplo de cómo se puede trabajar esto es un proyecto, este proyecto se desarrolló en el colegio público al que asisten mis hijas, se llamaba Tejer y Compartir, es un proyecto de aprendizaje servicio en el que aprendieron a tejer de cuarto a sexto y cada persona hizo su cuadradín y luego los juntaron para hacer mantas que donaron a Cruz Roja. Además, aprendieron cómo se elaboran, cómo se producen las prendas de ropa, qué consecuencias tiene para el medio ambiente, para las personas que las producen. Vinieron madres, tías, abuelas, tías, abuelas, papás también fueron invitados, pero no vieron ninguno. Probablemente porque no sabían tejer. Pero a mí me parece que es interesante que sirvió, me pareció precioso. De hecho, yo participé que tampoco sabía tejer, pero me lo aprendí por YouTube. No me podía perder esto. Y además, lo más bonito fue el reconocimiento de autoridad que se hizo hacia todas esas mujeres por parte de niños, niñas, profes, que estuvimos viendo muchas semanas y fue una experiencia gozosa, francamente. Entonces, aprender a sostener la vida también en el cole, a cuidarnos y a cuidar a otras personas de manera colectiva, tiene que ser objetivo fundamental de un currículum, una competencia de esas para la vida. Finalmente, la última de las estrategias que planteamos en el material tiene que ver con las formas de convivencia y de relación que se establecen en la escuela y que serán semillas de las que estableceremos después en la sociedad. La manera en la que participamos en las decisiones, en las que resolvemos nuestros conflictos, en las que expresamos nuestros sentimientos, incluso en las que nos enamoramos, están atravesadas por los mandatos de género y por el sexismo que vivimos cotidianamente, por posiciones desiguales de poder y por diversas formas de violencia. Pero también la escuela puede ser un espacio en el que aprendamos a amar bien, de manera cuidadosa, en el que cuestionemos los mitos del amor romántico, en el que aprendamos también a identificar conductas violentas y a mantener relaciones más democráticas, a resolver nuestros conflictos con asertividad y con cuidados. También tiene que ser un espacio en el que se promueva el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, en el que se les dé protagonismo, en el que ninguna niña llega en un momento en el que se sienta una impostora cuando toma la palabra o una intrusa, en el que aprendamos que tenemos talentos múltiples y que merecemos estar también delante y en el que también se revisen modelos de masculinidad para que los hombres se sientan cómodos cuando demos ese paso adelante, para que se sientan cómodos también cuando expresan sus sentimientos, cuando cuestionen los propios modelos en los que probablemente están creciendo, en el que no tengan, en el que los modelos de masculinidad tan tóxica que ya vemos en los coles, donde hay mucha competitividad, un desprecio absoluto por el riesgo y si me apuras casi por la vida y por el bienestar y por la integridad física de mucho protagonismo, tenemos que aprender, pero por la felicidad de nuestros niños, a trabajarlo en el cole, a revisarlo y para promover la corresponsabilidad también en todos los trabajos, dándoles igual valoración a todos, también en los trabajos que sostienen la vida, porque esa es la base de la desigualdad, no de género. Bueno, pues estas son las cuatro estrategias y las hemos querido llevar, las hemos comido aterrizando en seis ámbitos. El primer ámbito, ah, bueno, perdón, me quedaba una idea del empoderamiento y la convivencia que era el de aprender y apropiarnos o entender la potencia de la movilización colectiva y en concreto el valor del movimiento feminista. Esto es el Colegio Lourdes de Fuen, el 8 de marzo de 2017. Bueno, entonces, llevamos esto al currículum ¿y en qué se manifiesta? Ah, sí, José, perdón. En que los cuerpos de las mujeres aparecen en las clases de ciencias naturales en su integridad. Esas son unas glándulas mamarias que no las había visto hasta hace bastante poco, a pesar de haber necesitado de ellas para amamantar a mis dos hijas. Me hubieran venido muy bien haberlas conocido antes. Pero no están en los libros de texto. Ni siquiera está el proceso de amamantamiento. Yo sé que estudiamos los mamíferos, pero no sabemos. De verdad que no se estudia nada sobre esto, por lo menos, bueno, en primaria no, yo soy de primaria. De ciencias naturales. También, bueno, eso es una clase de infantil en la que aprendieron a fregar. Lo de arriba es un cuadro de... Es un mundo de Ángeles Santos. Ninguna clase debería ir a ver el Reina Sofía e irse directo a ver el Guernica. Hay que ver un mundo de Ángeles Santos. Y además hay que estudiar a Ángeles Santos, que fue una mujer de enorme talento que con 18 años pintó unas cosas increíbles. Y era tanto su talento y tal su obsesión por pintar que la encerraron en un psiquiátrico. Y dos años más tarde salió y ya nunca volvió a pintar así. O, por ejemplo, en educación física podemos hacer zumba. O coreografías, también para los niños, que seguro que mejoran mucho sus capacidades generales. También nos dirigimos a los métodos y a la organización del aula, del trabajo y del cole. Por ejemplo, planteándonos que la palabra siempre tiene que darse de manera equitativa a chicos y a chicas. Poniéndoles a trabajar de manera cooperativa, no jerárquica, no competitiva. Repartiendo roles de manera no relacionada, no vinculada a su sexo. Y, de hecho, forzando a veces que esos roles sean tomados por todos, no solamente en los trabajos, sino también, por ejemplo, en las capitanías de los equipos deportivos, tenemos que empezar a limpiar nuestras aulas con nuestros grupos, que limpien su mesa, que barran su clase, que rieguen sus plantas, porque están sosteniendo la vida y cuando uno practica cuidados dejan de ser invisibles. Y, por último, esa imagen es porque esto ya es una cuestión personal, me duele mucho cuando veo a padres o madres que llevan las mochilas de sus hijos porque les están haciendo flaco favor en el desarrollo de su autonomía. Están asumiendo, les estamos haciendo incapaces de cuidarse y de cuidar, pero la mayoría te dicen es que pesan como piedras. Entonces, a veces, hay que mandar menos deberes o que los deberes sean ordena tu armario, haz una foto y trae la mañana a clase. O pon la mesa todos los días y que te sellen en casa que lo has hecho bien. Eso pueden ser deberes perfectamente válidos. También queremos cambiar los espacios de los centros para que los patios tengan en los patios quepan todos y todo tipo de actividades, para que haya rincones. Eso es un cole, es el cole público La Rioja, que por aquí hay un par de personas que vienen de ese cole y me encantó ese espacio que tienen con silloncitos, con rincones, donde poder relajarse, donde poder llorar o donde poder descansar en mitad de una jornada educativa. Eso de arriba es el patio infantil del colegio Lourdes donde han puesto una cocinita espectacular y lo de abajo es un baño en los que normalmente no tenemos papel y eso perjudica especialmente si aplicamos una perspectiva de género a las niñas. Entonces, no puede haber coles sin papel en los baños y si los niños y las niñas usan mal el papel tendremos que educar para que lo hagan bien que para eso somos un cole. Siguiente, el siguiente ámbito serían los materiales y recursos educativos lo de arriba es una pirámide de un esquema de la población de la Andalus donde parece que solo había hombres en la Andalus los, 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 los cuantos y lo de abajo es un libro de inglés donde las profesiones también solo las realizan varones. Lo del lado son libros maravillosos que podemos tener en cualquier biblioteca de aula, revisemos las bibliotecas de aula porque es un espacio para ofrecer referentes diversos, quizá más de lo que tenemos en el cole pero existen y podemos acercarnos de esa manera. Siguiente, el lenguaje y la comunicación serían del siguiente ámbito, eso es una cita de Graciela Hernández sobre una clase de Jesús Ibáñez, decía si el masculino es igual al masculino más el femenino entonces es que el femenino es igual a cero. necesitamos visibilizarnos nombrarnos a todas y a todos y de manera equitativa como en el otro en la otra viñeta que dice señora maestra ¿cómo se forma el femenino? pues partiendo del masculino la O se sustituye por la A señora maestra ¿y el masculino ¿cómo se forma? el masculino no se forma existe es un poco a mí esto me lo han explicado así en el cole entonces necesitamos no solamente nombrarnos sino además nombrarnos en igualdad jerárquica y igualdad jerárquica significa evitar un cierto uso discriminatorio del lenguaje como en el tercer ejemplo no es lo mismo zorro que zorra y esto deberíamos analizarlo en el cole como también como objeto de estudio el último ámbito en el que nos hemos centrado es el de las relaciones interpersonales y es probablemente el que le damos mayor importancia o bueno yo personalmente porque me parece que al final lo que educa realmente lo que más educa es la relación la relación que se establece entre todas las personas que conviven en un cole en un centro educativo incluidas las familias y el personal no docente y porque las relaciones además es donde aprendemos a ser aprendemos a sentir aprendemos a resolver conflictos aprendemos a estar y porque además los aprendizajes que nos llegan a través de la relación son los que dejan huellas más imborrables entonces atendiendo la relación las propuestas tienen que ver con promover relaciones de mayor horizontalidad y de mayor cercanía también afectiva por eso se han acabado las tarimas no sé que vayamos a poner ahí una biblioteca una exposición muy bonita nos vamos a expresar nos queremos expresar emocionalmente que cualquier persona tenga la que tenga y tenga su identidad sexual la que sea pueda expresarse y aprenda a hacerlo saludablemente necesitamos aprender a resolver los conflictos y eso también se aprende a través de la relación y necesitamos referentes de diversidad y por eso el papel de los profes y de los chicos que están en los coles también de las chicas pero de los hombres para ofrecer referentes de una masculinidad no tradicional una masculinidad más igualitaria son imprescindibles este sería el sexto ámbito y para que os hagáis una idea porque como yo soy es una idea de cómo estaría si queremos pensar en medidas para mejorar la convivencia pues me voy a todas esas o si quiero medidas para ver qué puedo hacer con los espacios pues lo miro en otro sentido este sería un poco el final ya me han dicho que tengo dos minutos hace mucho rato pero voy a ver la última para que os hagáis una idea de cómo son las propuestas que son 71 pero podría ser 75 o 68 porque da igual no quiere ser nada que lo abarque todo sino simples sugerencias y ojalá sean muchas más que nos las mandéis propuesta 32 convertirnos también el equipo docente en referentes de diversidad de las infinitas maneras de ser podemos por ejemplo realizar una distribución de tareas entre el profesorado no coincidente con los roles de género o la división sexual del trabajo en momentos como almuerzos fiestas o salidas otro ejemplo todas tienen dos o tres ejemplos mostrarnos cómo somos reconocer nuestros errores emociones deseos e inseguridades partir de nuestra experiencia y realidad en definitiva ponernos a un juego muchas gracias bueno pues vamos a por la tercera a por el segundo libro bueno lo que yo os voy a presentar es el resultado del trabajo pues durante yo creo que tres o cuatro años de un equipo muy amplio de muchas personas gente que viene del área ecosocial que os presentaba ya yo al principio y muchos profes de nuestros coles de los coles de Fuen es decir que están dentro de la práctica docente en el día a día es un trabajo que hemos elaborado un núcleo un núcleo ya digo importante de personas no sabría decir el número pero podríamos ser fácilmente 20 las que hemos intervenido o más pero que luego ha sido revisado y corregido y ampliado pues por el conjunto de los claustros dentro de fundación así que lo que quiero presentar es un trabajo pues coral que tampoco tiene ninguna vocación de ser un trabajo que cierre sino que más bien lo que quiere es profundizar y facilitar pues el abordaje de eso que venimos a denominar como educación ecosocial porque y recogiendo dos de las ideas iniciales no, no vamos bien y recogiendo dos de las ideas iniciales que decía ya yo al principio hay un primer elemento que nos parece fundamental a la hora de ponernos delante de un grupo a hacer nuestra práctica docente y es el saber leer el momento histórico en el que estamos viviendo si estamos viviendo un momento de crisis múltiples crisis sociales crisis ambientales crisis económicas como consecuencia de las cuales pues nuestro mundo está cambiando de forma muy importante y lo va a hacer bastante más en el futuro bueno esto no puede ser ajeno a nuestras aulas y no puede ser ajeno a nuestras prácticas docentes tenemos de alguna manera la responsabilidad de capacitar a nuestro alumnado pues para que se sepa desenvolver pues con solvencia en los futuros que tengan por venir y si los futuros van a ser bastante distintos de lo que es el presente bueno pues estas preguntas no las tenemos que hacer el profesorado no puede ser algo ajeno a nuestra práctica sino un sello de calidad educativa la segunda idea tiene que ver con que bueno desde nuestra perspectiva la educación no es un servicio individual es un servicio colectivo es un servicio para el conjunto de la sociedad y como tal servicio para el conjunto de la sociedad tiene que ayudarle a que se mejore desde nuestra perspectiva mejorarla significa entender pues que podemos vivir de maneras más democráticas o de maneras democráticas que podemos vivir de formas mucho más justas de las que vivimos y que además podemos vivir de manera sostenible esto para para Fuen es una apuesta fundamental y desde ahí pues inspiramos y movemos pues esta propuesta de educación ecosocial que os queremos presentar de manera que intentamos transversalizar esto en toda nuestra práctica educativa en algunas cosas hemos avanzado más en otras estamos empezando y en algunas las tenemos simplemente como algo un deseo hacia el futuro podemos englobar esto en distintos ejes un primer eje es que los modelos de gestión que tengamos en nuestros centros no son irrelevantes no son irrelevantes desde el punto de vista educativo y pueden ser herramientas potentes de transformación ecosocial por ejemplo no es lo mismo comprar a empresas que estén dentro de la economía social y solidaria y que el conjunto de la comunidad educativa sea consciente a no hacerlo no es lo mismo tomar decisiones de manera democrática y que por ejemplo los consejos escolares funcionen realmente y que por ejemplo las asambleas de aula funcionen realmente a no hacerlo no es lo mismo utilizar mecanismos de regulación de los conflictos en las que el alumnado sea protagonista y además que el eje vertebrador sea la no violencia o no es lo mismo pensar en espacios de coordinación tanto de alumnado como de profesorado como de familias o como mistos en los que los temas ecosociales cumplan un papel ahí lo que veis es una asamblea pues de alumnas y alumnos pues justo trabajando sobre esos temas ecosociales esto sería el cartel de una de las ferias de economía social y solidaria pues a nivel madrileño en las que Fuen participa o lo que veis ahí pues son los trece ejes con los cuales uno de nuestros centros pues articula la regulación de conflictos algo que no solamente hacemos mucho menos en Fuen sino que coles están haciendo también en el mismo sentido el segundo eje tiene que ver con elementos que den participación que den espacio de colaboración al conjunto de la comunidad educativa y esto es absolutamente fundamental porque en realidad el profesorado por más que seamos un elemento importante en lo que son las prácticas docentes no somos ni mucho menos el único ni en muchos casos probablemente el más importante están también los grupos iguales están las familias está el PAS está pues el personal que está ahí en los comedores y que cumplen también un rol educativo fundamental y que bueno pues desde ahí pensemos en elementos que busquen sinergias entre el conjunto de la comunidad educativa bueno pues algunas ideas que se están haciendo en muchos centros por ejemplo hagamos grupos interactivos en los que la comunidad entre a participar dentro del aula y entre a participar del desarrollo de lo que podrían ser pues unas prácticas docentes pues potentes y además con aprendizajes fuertes pensemos que nuestros centros escolares no sean únicamente espacios educativos sino que sean también espacios alimentarios ¿por qué no a la que vienes a recoger a tu hija o a tu hijo te puedes llevar también la cesta de la compra creando grupos de consumo en las que además buscamos espacios de encuentro mucho más igualitarios entre el profesorado y las familias que podría que los que podríamos tener pues unas relaciones de aula convencionales pensemos en los materiales educativos porque en realidad los materiales educativos no solamente sirven para el alumnado los materiales educativos también se utilizan por las familias pues cuando van a sus casas y les hacen dudas o también se utilizan por parte del profesorado porque el profesorado también aprendemos mucho de los materiales educativos de manera que el material educativo también nos sirve para tejer esas sinergias entre el conjunto de la comunidad educativa o utilicemos metodologías como el aprendizaje y servicio que tienen en su corazón esa interrelación pues entre el conjunto de esa comunidad educativa y aquí veis algunos ejemplos este es uno de los grupos de consumo que dentro de nuestros centros como os comentaba anteriormente ahí veis unos grupos interactivos que serían otra de las cosas que se están haciendo ya digo en nuestros coles pero también en muchos más el tercer eje tiene que ver con el entorno porque el entorno el entorno físico me refiero no es en absoluto neutral sino que el entorno también educa a las personas que estamos dentro de los centros educativos por ejemplo y lo decía antes Alicia pensar en pasillos patios baños con esa perspectiva inclusiva pues hace que estos elementos ecosociales se vayan transversalizando y vayamos teniendo atornos que también educan en esa perspectiva pensemos en infraestructuras ecológicas que también sean accesibles pensemos en traer la naturaleza a nuestros centros escolares con aulas vivas con huertos con utilizar las plantas también de los interiores utilicemos una decoración que eduque desde una perspectiva ecosocial y la cual el alumnado sea protagonista en su puesta en marcha o pensemos que el hecho de no tener aulas compartimentadas sino aulas que se junten las personas del mismo nivel también imprime un carácter totalmente distinto a nuestras metodologías y un carácter totalmente distinto por ejemplo a las cooperaciones que se van realizando en el aula entre el profesorado y el alumnado y eso también transforma desde la perspectiva ecosocial vuelve a salir la cocinita de infantil del Lourdes que además fue un proceso de remodelación en el que participaron de forma muy activa las familias no solo en el diseño sino también en la elaboración esto está hecho con materiales de desecho y con mucho trabajo pues por parte del conjunto de la comunidad educativa este sería el hall de uno de nuestros centros pues con una exposición realizada por el alumnado pues sobre todo a las personas refugiadas o lo que veis ahí es una de las de los coles en los cuales se han tirado los muros pues de las tres clases del mismo nivel y ahora tenemos pues grupos en los cuales se mezclan esas clases en las cuales el profesorado también se tiene que mezclar y bueno pues entramos en dinámicas colaborativas diferentes de las habituales otra idea tiene que ver con que lo que pasa dentro del centro educa pero lo que pasa fuera de las horas lectivas también educa mucho y por qué vamos a desperdiciar esas labores que podríamos tener y que también son cosas que suceden muchas veces dentro de los espacios escolares bueno el comedor parece que lo hemos dejado relegado a un espacio simplemente alimentario cuando el comedor no solamente en infantil y los primeros los primeros cursos de primaria tiene un carácter educativo brutal comer nos importa a todas las personas un montón tenemos una relación afectiva tanto en positivo como en negativo con la comida muy importante y podemos hacer una transformación de los centros escolares de los comedores de los centros escolares para poder aprovechar todo esto hacer una transformación hacia comedores ecológicos justos sostenibles y saludables y darle una proyección educativa a todo esto pensemos en las extraescolares que llevamos a cabo pensemos en esos viajes de estudio que además de tener un componente lúdico y de construcción de grupo que indudablemente es fundamental también tengan un componente de conocer experiencias de transformación social o de realizar servicios pues en distintos lugares o utilicemos el centro para actividades de corteco social pues coordinadas por familias coordinadas por el alumnado o coordinadas por otros agentes de la comunidad educativa que puedan también utilizar esos centros bueno este sería uno de los viajes que se realizó en uno de los coles el año pasado y que una de las cosas que incorporó fue una repalandación en una zona que se había quemado o lo que veis ahí es el comedor dentro de los centros en el cual se echó la transformación hacia comedores ecológicos sostenibles y saludables como os decía anteriormente vamos a entrar en el aula porque realmente si no entramos en el aula todo esto por más importante que sea por más transformador que sea bueno se va a quedar en una anicdotilla realmente donde se dan las cosas importantes en el cole o donde le transmitimos al alumnado que se dan las cosas importantes es dentro del aula así que si no transformamos lo que sucede dentro del aula no estaremos haciendo las transformaciones importantes bueno habitualmente esto lo hacemos mediante los días de acciones puntuales en el que tirando pues de efemérides o tirando de elementos puntuales que los centros hayan decidido pues abordamos estas cosas o siquiera de la mujer el día de la paz el día del medio ambiente o incluso reconfigurando algunos en uno de nuestros centros el día de santo Valentín se ha convertido en el día de Valentín diverso y es una muestra pues de afecto pues de distintos tipos de distintas formas y que no sigue el patrón heteronormativo bueno pues ahí veis pues algunas de esas efemérides que intentamos cerrar de forma coordinada en los tres centros de FUEN o ahí lo que veis es nuevamente esa foto del Lourdes ¿no? de lo que fue de alguna manera lo que sería una foto mucho más potente que fue la del año pasado ¿no? pues que con conmemoración vamos con la huelga feminista ¿no? pues el cole sufrió un parón importante pues por el trabajo de las de las alumnas y el trabajo de las profesoras ¿no? y a partir de ahí pues una transformación mucho más brutal que el hacer pues el símbolo de la mujer de forma masiva un día ¿no? pero vamos a llegar a lo que desde nuestra perspectiva transforma realmente y lo que transforma realmente es no solamente lo que sucede en el aula sino lo que sucede en el aula y además está dentro del currículo porque si no cambiamos nuestro currículo todo lo demás bueno la idea que comentaba anteriormente no va a dejar de ser más que una rope algo bueno pues que abrigue que transforme pero que no llegue al corazón de los procesos de aprendizaje ¿y qué es transformar el currículo? pues transformar el currículo es transformar los objetivos educativos los contenidos que se trabajan el método que se utiliza y no nos lo dejemos atrás los mecanismos de evaluación y esto es lo que de alguna manera hemos querido trabajar de forma más profunda en el libro que estoy presentando hoy pero que ya digo es el trabajo colectivo y un montón de gente que recoge esta sistematización que os he dicho pues de distintos ejes de transformación desde la perspectiva ecosocial pero que se centra específicamente en esa transformación curricular así que ¿qué es lo que hemos hecho? hemos pensado en qué contenidos podrían estructurar un currículo que fuese de corte ecosocial y los hemos colocado en 13 grandes ejes nos han salido 13 como nos podían salir otros uno primero tiene que ver con que necesitamos entender pues que el mundo es complejo y que esa complejidad es poliédrica y que tenemos que ver de manera holística eso entender esa ecodependencia y esa interdependencia que comentaba anteriormente ya yo y ver las implicaciones que todo eso conlleva una segunda sería comprender que estamos viviendo un cambio climático de magnitudes nunca antes conocidas desde luego pues desde los tiempos del holoceno y como ese cambio climático es bastante más complejo del que habitualmente nos imaginamos y tiene responsabilidades muy muy diferenciadas el tercer eje tendría que ver con que la energía y los materiales no son algo que están ahí sin más sino que son algo que condicionan de forma importante los órdenes sociales posibles que lo han hecho en el pasado lo están haciendo en el presente y lo van a hacer en el futuro no vivimos flotando en el éter sino que vivimos en un mundo material y en un mundo en el que utilizamos unas energías y esto condiciona nuestras posibles órdenes económicos sociales o culturales no los determina pero sí los condiciona el cuarto eje tendría que ver con la alimentación algo fundamental en nuestras vidas y con entender que tenemos distintos modelos alimentarios desde unos con un paradigma agroecológico hasta otros con un paradigma agroindustrial el quinto eje tendría que ver con entender que el ser humano desde el principio ha tenido un desarrollo técnico y que no es posible entender la evolución del ser humano sin la tecnología no solamente la tecnología como una consecuencia de los órdenes sociales sino también como algo que ha confrontado de forma importante los órdenes sociales pero no solamente eso sino que la tecnología en nuestro sistema tecnocientífico actual pues no solamente es algo que no es intrínseco sino que es algo que también es limitado que tiene unas capacidades limitadas y que no es ni omnisciente ni omnipotente y esto tiene que ser también objeto de estudio importante dentro de nuestros coles resulta paradójico que nuestro sistema socioeconómico que el capitalismo no sea algo que se estudie en las escuelas no se estudia más que si acaso en la asignatura de economía que como sabéis además pues es algo voluntario no puede ser no puede ser que algo que condiciona nuestras vidas continuamente y ya yo lo explicaba también al principio pues no sea objeto de estudio así que lo metemos dentro pues de lo que son nuestros currículos pero no solamente el capitalismo existe sino que también hay otros formatos económicos que están coexistiendo tal vez en las rendijas que él le deje pero que también existen y que necesitamos formar y que necesitamos formar acerca de ellos y que necesitamos visibilizar en nuestros actos educativos los trabajos de la vida son otra parte fundamental del cuidado de la vida son otra parte fundamental de nuestro sistema económico bueno pues pongámonos en el papel que merecen demos la visibilidad y veamos pues ese injusto reparto patriarcal que estamos viviendo y relacionado con esto necesitamos trabajar el feminismo y las desigualdades de género que todavía impregnan el conjunto de nuestras sociedades el décimo eje tiene que ver con la ciudadanía y ahí hemos metido elementos tan fundamentales como el poder y sus distintas formas de gestionarlo que es el estado que también parece paradójico pero se estudia bastante poco dentro de nuestras escuelas y dentro del currículo formal o la importancia de los movimientos sociales en la historia pues en las distintas sociedades los conflictos son algo inherente de las sociedades humanas pero las formas de gestionar esos conflictos pueden ser muy distintas desde mecanismos violentos ejemplificados con ese nuevo gordiano partido con una espada hasta mecanismos no violentos complejos mucho más artesanales pero que también son parte de nuestra día a día es más me atrevería a decir que la parte fundamental de nuestra día a día y sobre la que nos tenemos que capacitar llegando al final vivimos en sociedades desiguales tremendamente desiguales en el que las distintas desigualdades se cruzan entre sí se cruzan las desigualdades de género con las desigualdades de clase con las desigualdades de origen con las desigualdades de edad bueno necesitamos ver cómo se entrelazan entre sí para entender el mundo en el que estamos y por último necesitamos habilitar pues una formación en una serie de valores en habilidades de corte ecosocial que de alguna manera nos van a capacitar también para los cambios sociales quien quiera podrá promover a nivel social así que una vez que tenemos los objetivos lo que hemos hecho es un desarrollo muy pormenorizado de lo que sería un árbol de objetivos de corte ecosocial y cuando digo muy pormenorizado me refiero a que aunque ahora voy a presentar simplemente los tres grandes ejes sobre los que hemos estructurado todo hemos redactado pues no sé decenas o tal vez centenas de objetivos para llegar a grados de concreción importantes a la hora de especificar a qué nos referimos con un currículo ecosocial que abarque desde infantil hasta lo que sería formación profesional o archivirato los tres grandes ejes sobre los que los hemos estructurado es la capacidad de realizar un análisis complejo y crítico de la realidad tanto presente como histórica la capacidad de gozar de una vida buena pero también de transformar la realidad y en tercer lugar el desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial esto como digo lo hemos ido desarrollando de manera porminorizada pues cogiendo una especie de cajas de muñecas en las que hemos cogido estos tres grandes objetivos generales y les hemos ido metiendo cuáles serían más específicos y más específicos y más específicos es una de las cosas que vienen reflejadas en el libro ¿cuál ha sido lo siguiente que hemos hecho? teníamos nuestro árbol de objetivos de corteco social pero no es el único marco de juego que tenemos tenemos también los objetivos que nos marca la ley educativa actualmente vigente la ONCE y lo que hemos hecho es juntar esas dos cosas hemos tomado las asignaturas desde infantil hasta bachillerato y formación profesional básica pues de las áreas de sociales de las áreas de naturales y de las áreas de valores y en ellas hemos ido metiendo el conjunto de los objetivos de corteco social que habíamos ido desarrollando en ese objetivo en ese árbol de objetivos ecosociales de manera que al final lo que tenemos es un complejo y ahora os pondré una imagen pues un complejo una compleja propuesta de currículo de la ONCE pero ecosocializado no hemos hecho más que interpretar al pie de la letra la ley la ley dice que los centros tienen que interpretar ese currículo que los equipos docentes de etapa o de departamento tienen que interpretar ese currículo y que los profesores el profesorado en sus aulas tienen que interpretar ese currículo lo hemos hecho desde la perspectiva ecosocial no solamente hemos interpretado el currículo en detalle que ahora os enseñaré sino que hemos dado una redacción nueva a las introducciones de las áreas y adecuado los objetivos generales de etapa con esa mirada ecosocial y ya digo y los hemos metido en el temario de la ONCE el resultado que nos ha quedado que no está aquí pero está enlazado dentro del libro es pues una especie de hoja un poco monstruosa en la que en las primeras en las primeras pestañas lo que se muestra son pues los objetivos de corte ecosocial que son los que veis ahí marcados en negro de manera pues escarnada jerarquizada debajo de cada objetivo ecosocial hemos señalado en qué curso y en qué asignatura proponemos trabajarlo que son pues toda esa ristra de código que viene después y además veis que tienen colores bueno los colores corresponden a las propuestas que hacemos proponemos que algunos objetivos en algunos cursos se trabajen de forma prioritaria en otros de manera secundaria en otros como ampliación en otros como un enfoque o en otros como repaso porque se habían trabajado anteriormente esto nos permite hacer un escalado vertical de los objetivos algo que ocurre en el resto de las asignaturas cuando estudiamos matemáticas las matemáticas se han diseñado con una cierta lógica empezamos con cosas más sencillas que conforme van avanzando los cursos pues se van convirtiendo en cosas cada vez más complejas y volviendo sobre contenidos anteriores ya digo en grados crecientes de complejidad bueno lo mismo hemos hecho con los objetivos de corte ecosocial los hemos escalado en vertical volviendo sobre ellos en grados crecientes de complejidad pero sin ser de manera machacona y esto nos lo permite pues una tabla de este tipo y esto lo hemos hecho para los tres grandes bloques de objetivos el de análisis de la realidad las herramientas para el cambio y los valores hay otra serie de pestañas que lo que muestran es curso a curso y asignatura a asignatura pues como lo podemos hacer lo que veis en negro es el temario de la LONCE porque la LONCE realmente es prácticamente un temario o sea es una lista de contenidos a trabajar y sobre ahí hemos puesto en morado pues lo que serían pues las propuestas de objetivos que podíamos trabajar de forma ecosocial algunas las que ponemos arriba pues serían pues algo que tiene que ver más con el enfoque general del tema en otros casos lo que nos hemos es colocado acopladas a contenidos concretos porque entendemos que pueden encajar muy bien ahí y además de eso pues hemos puesto al lado si proponemos que se trabajen de manera prioritaria secundaria bueno como sea y por si alguien tuviese alguna duda a la hora de ver de que van esos objetivos pues al lado hemos colocado pues la píldora un enlace a la píldora esas trece ejes que os comentaba anteriormente pues que explican un poco de que va porque hay algunos que entendemos que pueden ser un poco crípticos para quien no tenga pues un conocimiento profundo a lo mejor de temas ecosociales así que eso ya digo lo hemos hecho para todos los objetivos para todos los cursos y para todos los las asignaturas en lo que tiene que ver con el método bueno pues algunas ideas generales bueno pues hay muchas opciones metodológicas que encajan dentro de este enfoque ecosocial pero no todas las opciones metodológicas encajan dentro del enfoque ecosocial y ahí tenéis algunas sobre las que hemos hecho apuestas pues el juego libre sobre todo en las primeras etapas educativas las asambleas de aula los rincones y las zonas el aprendizaje por proyectos o mejor aún el aprendizaje y servicio los modelos estructurados de aprendizaje cooperativo los de aprendizaje dialógico o la docencia compartida con apoyos dentro de aula o no fuera de aula podríamos profundizar en esto bastante pero esto también es parte de ese currículo ecosocial y por último en lo que tiene que ver con la evaluación empezar por dos reflexiones fundamentalmente generales claro si nos dejásemos de un lado pues todo lo que tiene que ver con el proceso evaluativo pues en realidad el mensaje que estaríamos diciendo es decir si no evaluásemos si se alcanzan o no se alcanzan los objetivos de corte ecosocial el mensaje que estaríamos lanzando es que esto tampoco está importante porque si a fin de cuentas en la evaluación esto no aparece pues no tiene mucha relevancia así que esto tiene que aparecer en la evaluación pero no tiene que aparecer de cualquier modo la evaluación es la principal herramienta de poder dentro de un aula de poder desde el profesorado hacia el alumnado y tenemos que reconvertirla en la principal herramienta de aprendizaje de aprendizaje conjunto del alumnado del profesorado pues para entender y para comprender que cosas estamos conociendo y que cosas no estamos conociendo que habilidades estamos adquiriendo y cuáles nos faltan y desde ahí reconceptualizar la evaluación también se convierte en algo determinante bueno y a partir de ahí pues distintas ideas ¿no? evaluar por competencias y no por contenidos promover la reflexión individual pero también la colectiva pues pensar en evaluaciones que se encajen mucho con estas apostas metodológicas que comentaba anteriormente o que pueda estar centrada en valores y actitudes ¿no? que muchas veces se nos escapan en lo que son nuestras prácticas de manera que con esto a cabo el libro que venimos a presentar comprende pues esta mirada de cómo hacer este enfoque transversal esta transformación transversal de un centro educativo desde una perspectiva social pero se centra especialmente en la parte del currículo haciendo una propuesta y subraya la propuesta esto no es la Biblia esto es algo que cada cual luego tendrá que interpretar como considere dentro de su aula y de su realidad concreta pero que desde luego es una propuesta trabajada ya digo por un equipo interdisciplinar amplio y que lleva varios años detrás de esto una propuesta repito pues de los objetivos de un currículo ecosocial de los contenidos que se podrían abordar también de las introducciones y de los objetivos generales de TABA o de área ¿no? y todo esto pues metido dentro de curso a curso asignatura a asignatura desde infantil hasta bachillerato y formación profesional esto en definitiva entendemos que es una herramienta potente para por lo menos dos cosas una que el profesorado haga sus programaciones incorporando la perspectiva ecosocial y toda la perspectiva ecosocial no solamente los temas que controle más sino el conjunto de temáticas ecosociales que muchas veces es algo que se nos escapa y dos y este es el gran desafío en el que estamos ahora mismo inmersas en FUEN el gran trabajo que estamos haciendo es empezar a elaborar materiales que tengan ya incorporada esa unidad ecosocial una vez que tenemos hecho pues toda esa visión programática esto sería básicamente la propuesta que queremos compartir pues esta tarde aquí en esta sala ¿no? y si queréis ahora pasamos a un turno de coloquio preguntas réplicas aportaciones experiencias de otros lugares que estoy seguro que hay experiencias riquísimas que puede merecer la pena compartir a la hora hola bien volumen hola yo no soy educador yo vengo de la rama de la comunicación publicidad entonces me surge un poco la duda a la hora de aplicar todo esto lo puedes hacer una manera independiente como educador o necesitas digamos que alguien de arriba en cuanto a tus programas te ampare y te dé ok o puedes trabajar esta línea digamos de manera libre si os parece ocupamos varias palabras porque si no esto se convierte como un diálogo en estrella y hablamos mucho desde la mesa y poco desde hola 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 yo para empezar quería visitar porque me parece un trabajo muy importante que hay que hacer os quería compartir que yo vengo bueno vengo por mi parte pero formo parte de RIE la red internacional de educación y llevamos prácticamente alrededor de 5 años o así trabajando la educación como transformación social y estaba viendo los diferentes puntos de lo que estamos haciendo y me parece genial y me parece muy importante que tal vez sea normal que vamos en esa línea de una de la buena hola buenas tardes yo tengo la suerte de poder llevar a mis hijos a una comunidad de aprendizaje aquí en Madrid y bueno a lo mejor lo dicen en vuestro libro que pienso comprarlo porque me ha cantado ya solo la presentación pero este año me toca estar en el AMPA entonces lo que percibo yo es que es una pena que un trabajo tan brillante que se hace en las aulas cada día luego a ver ¿cómo lográis o hay alguna herramienta para que las familias se sientan parte activa y participen en eso tan importante para que realmente sea una comunidad de aprendizaje yo lo que quería preguntar era más desde el punto de vista de coeducadoras yo entiendo yo entiendo que aplicamos todo esto con nuestros educandos y que o sea es como el currículo que hay es el que hay las competencias que tenemos son las competencias que tenemos entonces es como hasta qué punto por mucho que apliquemos esto podemos conseguir una transformación real dentro del currículo porque al final como que nos lucramos un poco del trabajo que haces otras personas y por mucho que lo apliquemos no sé no sé de qué manera como educadoras podemos conseguir que ese currículo pueda cambiar al final mi pregunta viene desde dos lugares por un lado desde los estudios de PAD que me parece muy bonito como los habéis incorporado también en el currículo y por otro lado desde una práctica bueno un proyecto que tenemos que se llama Rosalía Mowgli y la escuela encantada que es de educación de cultura de paz a través de la música y nos preguntábamos cuál es el papel del silencio en las aulas o en vuestra idea de elaboración del nuevo currículo para la transformación ecosocial porque muchas veces entendemos eso ¿no? el silencio como un callate como una cosa negativa nos restringe mucho a los alumnos las alumnas si puede haber ahí un cambio yo quería preguntaros qué modelo de desarrollo tecnológico utilicéis en los centros si utilicéis software libre o utilizáis otros sistemas privativos que lógicamente nos llevan a un sistema condicionado por las grandes empresas gracias perdón yo quería apuntar porque trabajo con Marisol en la escuela encantada y quería como afinar un poco lo que ha dicho sobre el silencio porque me parece que realmente en concreto nosotras somos meditadoras y pasa ¿no? y creo que y trabajamos en colegios nosotros vamos a hacer conciertos a colegios y lo que salimos con una con una necesidad de herramientas para conseguir silencio cuando vamos a tocar un sitar de la india con un montón de cosas porque los alumnos no tienen incorporado el tema del silencio más que como un castigo cállate aquí no se puede hablar y tal ¿verdad? lo que estaba ella diciendo entonces como que parece que dentro del sistema ecosocial debería entrar al mundo de la meditación hola muchas gracias por todo este trabajazo es tremendo y me parece genial lo único pequeño apunte es que lo veo solo centrado en la escuela en los colegios y no veo que hagáis una previsión o una proyección supongo que a futuro de estos los chavales ya cuando hayan crecido pero no ahora actual hacia los institutos ¿lo consideráis ya una generación perdida o también pensáis que por ahí lo podéis aplicar todo esto? igual igual así ay perdón empiezo yo pero no o sea a mí varias cosas se me han ocurrido la primera me ha llamado mucho la atención la idea del silencio porque en mi experiencia docente el silencio es un bien muy preciado muy poco abundante en los coles es verdad que los coles de Fuenich a mí me gustan los coles donde se habla y se comparten cosas y hay muchas personas trabajando a la vez y eso genera ruido es inevitable también me gusta trabajar cuando hacemos plástica o cualquier un trabajo así tener una música pero pero creo que el silencio es algo que también hay que aprender en el cole porque en nuestra sociedad tenemos muy poco silencio y sobre todo lo disfrutamos muy poco yo tuve la experiencia de intentar hacer mindfulness con un grupo que tenía que no parábamos y es verdad que creo que es una de las herramientas quizá ecosociales que tenemos que trabajar silencio y la escucha también y nos cuesta porque somos una sociedad ruidosa porque tienen muchas ganas de hablar y quieren hablar todos a la vez también pero yo tengo la experiencia de haber puesto en mi aula esta idea como de silencio como castigo todo el mundo callado yo puse en mi aula un año una cosa que le llamábamos la mesa de la concentración que al principio parecía que era un sitio donde te ibas castigado cuando hablabas en clase y yo a la mesa de concentración iba quien quería luego tuve que poner dos porque querían ir llegó un momento en el que todo el mundo quería ir a la mesa de la concentración para que le dejan trabajar tranquilo y realmente bueno me parece un temazo me parece un temazo a trabajar y probablemente desde una perspectiva ecosocial también en cuanto a la consciencia y la capacidad de tener modos de vida también y de escuelas también más lentas más reflexivas pero para eso necesitamos y paso a otra pregunta a otro planteamiento aplicar con libertad la educación en la que creemos o sea realmente los currículos están ahí tenemos que los currículos tenemos que hacer un informe al final y queremos que nuestro alumnado aprendan muchas cosas pero sobre todo yo cuando hago un taller con profesores o con familias lo primero que pregunto es para qué educamos y todo el mundo me dice para que sean felices para que tengan una vida plena para que sean quienes realmente quieran ser entonces yo creo que al final eso es para lo que nos levantamos cada día las maestras y los maestros y no renuncio a eso yo para eso hago un material y para eso voy cada día al cole no para otra cosa y me parece muy importante para que sean felices que aprendan cosas como cuerpo humano y a expresarse con fluidez pero no puede ser incompatible una cosa con la otra entonces ¿qué posibilidades tenemos para aplicar esto y con qué libertad tenemos? pues quizá poca desde una perspectiva formal pero toda la del mundo desde una perspectiva personal al final en mi aula la manera en la que yo hago las cosas es muy personal es mía y si quiero poner un ejemplo por ejemplo una cosa que yo decía es los pronomes personales se los cuento al grupo poniendo una poesía de Gloria Fuertes en las que dice yo como tú comes ellos no y estudiamos los pronomes personales y luego ya vemos que nos ha supuesto esa poesía yo creo que la idea de cosas que analizan el currículum también es encontrar todas las mínimas grietas en las que podamos ir metiendo cuñas y por esas cuñas va pasando mucha gente también porque al final nos cuesta más estar en un cole así nos sentimos mejor más plenas más satisfechas y llega un momento en el que los objetivos se cumplen pero has hecho mucho más yo creo que eso es viable es posible tienes que partir desde la libertad personal y el convencimiento de que lo que estás haciendo es hacer una mejor educación de más calidad más integral que promueve más el desarrollo de las personas entonces yo me quedo súper tranquila con que aunque no solo cumpla la ley puedo hacerlo otro debo hacerlo otro menos no sé yo hago un comentario muy rapidito que Luis puede explicar mucho mejor muchas de las cosas que han salido que les está trabajando directamente solamente un comentario a esto que se señalaba del silencio es que me ha recordado también muchas veces cuando reivindicamos el aburrimiento como un elemento básico para que se pueda dar la condición de creatividad es decir que a veces también se reproduce en el marco de la escuela la misma lógica que nos encontramos en la sociedad que es un entretenimiento permanente y una ocupación del tiempo permanente a todas horas y con todos los tiempos llenos hasta tal punto que había algunos autores que hablaban de la proletarización del entretenimiento como es este entretenimiento de bajo valor que a veces tenemos en su momento con la televisión las redes sociales el mensaje permanente permanente que llena de ruido y que destruye la posibilidad de comprender cosas complejas por tanto este elemento yo sí que recuerdo algunas profes de FUE que han trabajado con temas no probablemente generalizados pero sí con el tema de la meditación como una cosa central y recuerdo por ejemplo el año pasado solemos trabajar en algunos cursos con el equipo de pedagogías invisibles y recuerdo que a mí me tocó en un montaje que habían hecho en una instalación que habían hecho en el Reina Sofía no sé si fue en el Reina Sofía o en la Casa Encendida perdón en la Casa Encendida entrar un grupo de criaturas de 7 u 8 años y hubo un momento bueno nada más entrar los materiales eran como muy atractivos empezaron a saltar corriendo de una cosa de un salto a otro o sea tremendo y de repente hubo un momento en el que hicieron meditación con ellos y fue flipante porque es que a los niños se les veía súper a gusto o sea que se quedaron igual uno se queda asobado fijo se quedaron quietos con la voz relajante o sea que yo tengo la sensación de que todas las personas y también las personas más pequeñas también necesitan esos espacios de tranquilidad y me parece que es una aportación importante para trabajar y el segundo elemento que quería comentar nada más es con respecto a si todas estas dinámicas cambian o no el currículum digamos el oficial en mi opinión bueno en mi opinión y en la de mucha gente digamos que un un currículum oficial una ley educativa es la expresión también de una correlación de poder es decir hay quien tiene un determinado poder legisla y lo impone hace tiempo tuvimos la ocasión de trabajar con otra organización con ecologistas en acción en un libro que se llamaba un estudio que se llamaba el currículum oculto antiecológico de los libros de texto y pudimos comprobar que claro y nos contaban cuando se hacen los materiales las pugnas que hay en el momento de elaborar la propuesta de currículum y todas las personas que inciden ahí presionan para que se metan o se saquen cosas nos contaban por ejemplo el papel de los ejércitos para conseguir presionar a los ministerios de educación para que los ejércitos sean planteados más bien como espacios de protección pública que el papel que históricamente han jugado los ejércitos en una cultura de la guerra o por ejemplo nos contaron como anécdota también las presiones que determinadas embajadas y determinados gobiernos nos contaban como anécdota el gobierno de Israel para conseguir que las lecturas de los hechos sociales aparezcan de unas formas y no de otras entonces es un ejercicio y es una es una muestra de una correlación de poder y por tanto desde mi punto de vista cuando abrimos huecos en las prácticas concretas a otras formas de currículum y se abrimos espacio lo que estamos haciendo es disputar ese poder disputarlo desde abajo disputarlo de forma mucho más compartida y repartir un poder que la propia ley te da como decía Luis que es la de interpretar el currículum que es lo que sí que creo ahí en relación a la pregunta que se hacía de hacerlo sola a pesar de es decir cuando tienes una persona con una convicción firme y una formación grande es más fácil hacerlo pero hay muchísimas personas que quieren hacerlo y tienen la sensación de que les falta fuerza les falta debilidad o sea tienen debilidad o les falta conocimiento ¿no? en ese sentido es en el que yo creo que parte de lo que planteaba Luis de organizarse disponer de materiales poder organizarse en escuelas en encuentros lo que hace es generar una especie de poder popular en este caso docente y de las familias que también permiten que personas que solas se sentirían con menos fuerza sabiendo que no están solas y que forman parte de colectivos de gente que quieren hacer lo mismo se sienten mucho más fuertes ¿no? entonces bueno yo creo que ese es un elemento ahí también vamos a mí también me parece me parece bastante menor vale pues algunas cosillas que se han quedado por ahí en el tintero lo primero aclarar la propuesta de los dos libros no es para infantil y primaria es para infantil primaria secundaria bachillerato y formación profesional y bueno y luego aplicar pero es verdad que tiene una perspectiva sobre todo este libro tiene una perspectiva muy escolar pero no en absoluto se circunscribe en las primeras etapas lo segundo con el tema del software libre pues es una de las muchas tareas que tenemos por delante el que se utiliza el software privativo por más que algunos programas poco a poco se van abriendo y sí que son de software libre pero es una de las de las grandes carencias que tenemos y no es la única o sea que ese es un problema pero el software es o sea los programas son libres pero el software es privativo sobre lo del silencio no voy a entrar porque yo creo que ya han comentado ya yo y Alicia voy a entrar sobre el ruido porque parece como como que es la antítesis ¿no? y que el ruido en realidad es muchas veces el anatema ¿no? dentro de los de los centros bueno y el ruido tiene también una labor educativa muy importante ¿no? y por ponerlo con dos ejemplos ¿no? si tú quieres realmente que haya un aprendizaje en el que se pongan en juego las diversidades del alumnado ¿no? eso solo puede ser con interacción puede ser hablando y puede ser con ruido una clase en la que hay aprendizajes potentes es una clase en la que hay ruido y en una clase en la que hay un silencio absoluto o por otro espacio escolar también de mucha importancia ¿no? que es el comedor que antes comentaba sobre él ¿no? una de las cosas que normalmente las familias se quejan es que ¿qué ruido hace ahí en el comedor cuando entras? claro que no ¿qué va a haber en el comedor? cuando juntas a unos cientos de personas a comer juntas y que lo que nos gusta cuando estamos comiendo es charlar con las personas que tenemos eso lo hacemos habitualmente todo el mundo en lugares en cualquier sitio entonces al final ¿qué hay en el comedor? pues ruido y el ruido ese es consecuencia de tener un espacio pues vivo en el que la gente interacciona y eso tiene también una parte de la obra educativa y que tiene su importancia por más que no quiero negar nada de lo que habéis planteado se añade desde otra perspectiva y en otros momentos no está en negación una cosa con la otra sobre lo de la aplicación del currículo este de esta propuesta y se puede hacer de manera independiente y demás yo tenía un muy buen amigo que planteaba que una de las cosas que necesitamos hacer es matar el policía que llevamos dentro si en realidad el profesorado tiene una capacidad de hacer un montón de cosas dentro de su aula brutal y la mayoría de las veces diría el 99% de las veces no las hace no porque venga la inspección sino las hace porque tiene ese policía dentro que le impide que las haga que no hay un agente externo que te lo impide bueno pues matemos ese policía y empecemos a desarrollar un montón de cosas que podemos hacer porque otra cosa sorpresa sorpresa que nos hemos llevado haciendo el trabajo este es que en realidad el currículo de la 11 te da muchísimo juego solo hay básicamente dos contenidos que nos han costado un poco meter los que tienen que ver con aprender a cultivar no el ciclo de los vegetales sino aprender a cultivar de verdad y otro que tiene que ver con esos conocimientos un poco más profundos de cómo funciona el Estado las instituciones del Estado y demás el resto el resto ha entrado fácil y por el resto os habéis visto ahí que hay un montón de cosas y hay un montón de elementos en realidad el currículo ahora mismo que tenemos funcionando tiene la suficiente maleabilidad para poder hacer un montón de cosas no lo voy a defender pero quiero decir que no nos sintamos cortados con esto porque tenemos muchas capacidades y por último lo de la parte de las comunidades de aprendizaje y demás yo creo que las comunidades de aprendizaje ahora mismo si no lo más transformador que hay desde el punto de vista educativo es de las cosas más transformadoras desde mi perspectiva que entren el conjunto de la comunidad educativa y sobre todo las familias dentro del aula significa que de pronto el alumnado tiene distintos referentes no solamente el de su profe sino el de otras personas que son distintas y se convierten en referentes adultos y eso es tremendamente enriquecedor significa que de pronto el alumno está percibiendo como a la comunidad le importa mucho lo que aprende y deja de aprender porque dedica su tiempo libre a entrar en el aula a ayudarle a esos procesos de aprendizaje y eso genera una transformación de la visualización de la importancia de aprendizaje brutal porque de pronto empezamos a tener capacidad de tener aprendizajes de máximos porque el profe o la profe puede salirse observar puede preparar otra serie de cosas puede tener una capacidad de atención mucho más individualizada y a partir de ahí pues también generar aprendizajes máximos aparte de todo lo que significa con esa interrelación de la riqueza que hay dentro de los grupos o porque por ejemplo es un mecanismo muy potente de atención a la diversidad pero atención para llegar a máximos por el conjunto de las personas así que si en vuestro centro estáis haciendo comunidades de aprendizaje grupos interactivos todas las herramientas que suelen venir acompañadas a esas comunidades de aprendizaje no se me ocurre mejor forma de participación de las familias que esa si las familias luego no hacen los disfraces para el carnaval a su alumnado pues mira no los han hecho pero creo que si están entrando en las aulas y están participando dentro de ese proceso creo que es mucho más enriquecedor y mucho más potente para el conjunto de la comunidad que lo otro que es lo más habitual dentro de los coles yo no sé a qué hora tenemos que ir si nos da tiempo otra ploma hola bueno en primer lugar gracias por la charla que nos habéis dado que me ha encantado Alicia la conozco como profesora de mis hijos y yo voy a hacer también una pequeña reflexión por ejemplo con esto del papel que jugamos las familias en las aulas yo he sido siempre una persona de proceso voluntaria he participado en todo aquello que se nos llama las familias en estos coles abiertos desde ser delegados de aula hacer disfraces grupos interactivos en este momento y vas viendo como desde las etapas de infantil están mucho más enriquecidas con esta participación de las familias cosa que me parece fundamental y conveniente y como a partir de tercero o cuarto de primaria se va cerrando esta puerta a las familias no sé si en base a ese currículum del que habláis que nos va presionando y que como decía antes Alicia creo que se puede seguir introduciendo a la familia en el aula para favorecer ese currículum con cosas transversales que no nos pueden previvir y en torno a lo que decían por ejemplo las citas con las clases de música y tal yo tengo las dos experiencias y una de ellas o sea esta primera que os he expuesto es un poco mi queja porque yo por ejemplo veo que toda la participación de las familias es en horario escolar de forma exclusiva lo cual ya deja fuera a un gran número de familias he visualizado también como las afas de los colegios se van debilitando es algo que me llama mucho la atención y que también tendríamos que hacer un estudio y muchas veces envueltas en un individualismo y en un problema a veces de base democrática de llegar a acuerdos y de saber trabajar en equipo por parte de las propias familias y se queda ahí reflejado se repone todas las dos cosas entonces cuando se hizo por ejemplo el patio infantil del colegio Lourdes el número de familias fue altísimo participaron muchísimas familias yo creo que bien aparte de la ilusión con la que se llega a la capa infantil se hizo de todo desde la limpieza lo que dices tú las herramientas todo todo el proceso cuando hicimos el patio de la ESO entre que el día era nefasto porque llovía froncialmente pero éramos un número de cuatro o cinco familias las que estábamos participando en el cambio de imagen del patio de la ESO familias en ese entorno de la ESO del que hablo hay un número de familias muy participativas y no sé qué ha pasado desde infantil que participaban en el número y cómo van perdiendo esa participación a lo largo de las etapas y en la diferencia de la participación creo que es tan importante la elaboración de disfraces la elaboración de obras de teatro cuando entras en el aula a los pequeñitos para darles una obrita de teatro como desde cuando decía lo del silencio y participar con mis hijos en la escuela de música creativa por ejemplo al final de las clases está el momento de relajación y silencio donde los niños se acarician uno a otro la importancia de la caricia del beso del abrazo en la educación que está totalmente fuera del aula en muchísimas etapas y mucho más en las etapas superiores y cómo también podríamos enriquecer porque hay muchas veces que es eso ¿no? el entrar en el aula la familia y crear esa relación de afecto es muy educativa de forma transversal a otros temas ¿sabes? que es la que yo creo que podemos dar ese aporte entonces bueno yo simplemente hago esa pequeña crítica de cómo veo desaparecer y por ejemplo en los grupos interactivos perdonad que ya termino con esto que estamos ahora vuelve a haber un repunte mira cuando eran pequeños la participación siempre ha sido mayoritariamente femenina ¿no? tanto en las reuniones de aula como en los trabajos voluntarios como siendo del herado de aula casi siempre el número es muy llamativamente femenino ahora llegan los grupos interactivos y son en primero de bachillerato cuarto de la ESO en los grupos de adultos ¿no? entonces vuelve a haber un repunte femenino y masculino en ellos porque ya es la etapa de preparación para la universidad ya vamos a la clase de inglés ya vamos a la clase de física y me apetece participar de forma activa en ese ser que voy a lanzar al mundo y que es académicamente y productivo ¿no? entonces bueno pues yo recupero aparte de los disfraces ya os digo hago un llamamiento a todo ese entorno de afecto de las familias en los centros y con ello ayudando pues eso a educar gracias yo soy profesor secundario y lo que quería comentar es más o menos desde mi perspectiva en primer lugar felicitaros porque es un trabajo súper minucioso se ve cualquiera que se haya enfrentado un poco a la 11 sabe que ese trabajo es digno de todos los elogios posibles y sabidos y por haber pero me gustaría remover un par de aspectos que me han faltado se ha mencionado el método y la evaluación como algo que hay que que hay que cambiar pero me parece que se le ha hecho muy poco énfasis en comparación con los contenidos más aún teniendo en cuenta que esos contenidos nos vienen dados por la 11 ¿no? yo creo que 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 los contenidos a fin de cuentas si nos planteamos una metodología radicalmente rupturista prácticamente no tiene lugar porque se construyen por sí mismos y y de ahí quería enlazar con el segundo aspecto estamos comentando ya yo lo he comentado al principio precisamente que estamos en una guerra estamos en una guerra en todos los términos y y parte de esa guerra es jurídica ¿no? y y sin embargo me parece que que vivimos en una contradicción yo el primero si bien asumimos que esa guerra es jurídica nos la están haciendo y sin embargo aceptamos ese marco jurídico para para pelear para luchar ¿no? hasta hasta qué punto aceptar el currículum de la 11 como aceptar cualquier currículum es es una rendición en vez de de dar batalla el el poder que tiene un una profesora un profesor es es terrible es terrible en el aula es prácticamente imposible que entre nadie sin que sin que tú le des autoridad ¿no? precisamente hablando del Estado para mí la mejor definición que tengo del Estado es explicar a los chicos lo que es el Estado es el Estado es el profesor en el aula ¿no? ni siquiera el director o el jefe de estudios puede entrar porque tenemos una libertad real enorme y sin embargo nos atrevemos a hacer muy poco ¿por qué? ¿por qué nos tenemos que por qué tenemos que darle tantas vueltas al contenido y simplemente enseñarle ¿por qué no les enseñamos a nuestras alumnas y alumnos que nuestro mismo acto de rebeldía es parte de esa enseñanza precisamente? Si os parece estábamos pensando cerrar ya con estas más que nada porque con toda la gente que estábamos dando un poco de pena ver que los grupos mueran por indalición y entonces antes de que se da por goteo pues cerramos con estas preguntas que se han hecho y si os parece damos el tema por acabado ¿Quién es? Bueno sobre lo que planteabas poco que decir o sea que estoy de acuerdo con la mayoría de lo que decías a lo mejor simplemente dos ideas ¿no? Una la participación en gran parte señoría escolar y a mí me parece bien que señoría escolar porque si no lo que estaríamos es de alguna manera quitando actos puntuales como la remodelación de un par y cosas de estas ¿no? Bueno pues alargando la jornada de nuestros hijos y nuestras hijas que bastante jornada tiene ya entonces creo que es un límite obvio y que va a hacer que unas familias puedan participar y otras no pero creo que es un límite que respeta pues al alumnado por encima de todas las cosas y creo que eso habría que mantenerlo y la segunda idea que puede ser una idea entre muchas otras ¿no? que dé explicación a por qué las familias participan menos en secundaria que en primaria que es un hecho y no ocurre solamente en FUE ocurre de forma bastante generalizada bueno por mirarlo desde una perspectiva positiva tiene muchas lecturas negativas pero por mirarlo desde una lectura positiva es bueno las familias también van entendiendo que ese ser va teniendo una mayor independencia que a partir de esa mayor independencia va teniendo espacios en los cuales pues está hasta bien que no participe su madre o su padre o quien sea ¿no? y que bueno y que desde ahí pues tenga espacios como más grises a lo que ocurre dentro de casa ¿no? y de menos control ¿no? por mirarlo desde una perspectiva un poco positiva ¿no? pero estoy también de acuerdo contigo con otras lecturas que tiene ¿no? sobre el otro tema porque yo creo que el otro tema es bastante más más de fondo ¿no? ¿por qué no hemos hecho un desarrollo mayor de lo que tiene que ver con la metodología y el libro claramente no lo tiene hecho no es que no lo haya hecho en la intervención sino que en el libro es algo sobre lo que pasamos de puntillas bueno la razón fundamental es que es un tema que otra gente y en otros espacios ha trabajado mucho y teníamos poco que aportar desde ahí ¿no? realmente pues nos sumamos al carro de cosas que están haciendo en otros lugares y bueno pues para repetir lo que ya se está haciendo pues no tenía mucho sentido volver a escribirlo otra vez pero donde sí que teníamos cosas que aportar porque entendíamos que no lo estaba haciendo otra gente en esa parte de objetivos y contenidos y yo creo que esa parte es absolutamente fundamental porque métodos de aprendizaje tremendamente potentes basados en la interacción en la construcción colectiva por ejemplo están haciendo en Harvard para formar a las élites entonces yo quiero esos métodos pero no para formar a las élites sino los quiero con unos contenidos y con unos objetivos que transformen en las sociedades y que hagan que la gente si quiere cuando salga afuera tenga las capacidades y la sensibilidad para hacer estas transformaciones y ahí meterse en los contenidos es imprescindible no digo que sea lo único no digo que solamente los contenidos y los objetivos transformen necesitamos también el método la evaluación y demás pero en esa parte que está entrando poca gente consideramos que era fundamental y por ponerlo con dos ejemplos claro no es lo mismo hablar del descubrimiento de América que de la conquista de América son dos formas de abordar pues un contenido que está dentro del tema de la 11 radicalmente distintas y que tienen implicaciones distintas y puedes hacerlo con la misma metodología pero las conclusiones en las que vas a llegar pues van a ser muy distintas o no es lo mismo pues abordar pues nuestro sistema socioeconómico de manera explícita pues a la hora de entender la evolución histórica que no abordarlo y también va a llevar a conclusiones distintas de manera que yo creo vamos no yo sino que creemos que es un elemento fundamental y no está en detrimento del método sino que tiene que complementarse en realidad cuando miramos el currículo tenemos que mirarlo todo pero hemos desarrollado lo que considerábamos que podíamos aportar más y la parte de la desobediencia bueno pues es un análisis estratégico que podríamos hacer y que abre otro tipo de debate distinto la realidad ahora mismo en nuestro contexto es que las educaciones los sistemas las experiencias educativas que se salen del marco formal son tremendamente pequeñas en nuestro país no ocurre lo mismo en otros lugares pero en nuestro país son tremendamente pequeñas y tremendamente débiles y bueno pues desde ese marco hemos optado pues por hacer un juego que tiene una parte de fango importante y una parte de que tenemos que hacerle bau y todas esas cosas que conllevan las pruebas externas y demás pero que bueno pues por otra parte nos permite llegar a una población que de otra manera no llegaríamos nos permite tener unos una accesibilidad a nuestro sistema educativo que de otra manera si fuésemos por la privada pues no tendríamos tampoco y bueno pues tiene límites tiene potencialidades y es el marco de juego con el que estamos y ahora mismo ni siquiera está en discusión lo cual no quiere decir que lo otro no sea necesario que no haya que fomentarlo y que no estuviese muy bien que creciese pues formatos educativos y experiencias educativas realmente fuera de estos marcos de los que pudiésemos aprender y con los que pudiésemos bien yo me gustaría hablar un poquito del tema un poquito más del tema de las familias tanto para dar respuestas un poco a las dos participaciones que ha habido al respecto es verdad que a medida que van creciendo nuestras hijas y nuestros hijos pues vamos participando menos ahora hablo casi más como madre de dos hijas de un colegio público que también ha estado formando parte del AMPA del consejo escolar y de todos los sucesivos puestos que puedes en los que puedes participar para mí es una experiencia gozosa y que intento no perderme pero es verdad que compruebo que no es la tónica general y creo que tiene que ver en parte con una concepción que tenemos de la escuela creciente de la escuela como servicio y de las familias como clientes la idea de la mercantilización el capitalismo en ese sentido también se ha metido dentro de nuestra concepción de la escuela que ya no es una institución pública de la que participamos y a la que le reconocemos una autoridad en cuanto al saber pero también de la que podemos eso participar sino un servicio que se nos presta y que paguemos no paguemos da igual parece como que las familias son clientes y además es una trampa en la que creo que hemos caído también gran parte del profesorado yo veo familias que acuden como clientes a pedir explicaciones a un docente y veo docentes que tratan como clientes a sus familias cuando no les quieren contar lo que pasa en clase para que no piensen de mí porque bueno no benefician nada a las relaciones en cualquier caso y más que construir destruye comunidad educativa es muy coherente en ese sentido el capitalismo se apoya muy bien en el patriarcado porque el patriarcado también es muy jerárquico y entonces tenemos una escuela muy jerárquica que viene muy bien se nutre se enriquece muy felizmente por eso mi propuesta